El jueves 2 de septiembre el Ministerio del Litoral realizó el sorteo de la Copa Independencia 2009. Este evento deportivo es un intercolegial que reúne seis categorías, fútbol, boli, básquet, tenis de mesa, atletismo y ajedrez. En la cita participaron figuras del deporte como Jason Zambrano y Franco Mendoza del Melec, y Giovanni Camacho y Máximo Vanguera del Barcelona. La invitación del ministro, y gracias por tomarme en cuenta, y también como futbolista me da alegría que estén haciendo este tipo de eventos que a la juventud le hace muy bien. Eso le da más participación a jóvenes que tal vez estén en el colegio, que no tengan la oportunidad de ir a ningún club, pero pueden representar a su colegio, y de una u otra forma poder jugar, poder hacerse conocer y de esa manera lograr un sueño que lo pueden cumplir. Son eventos muy importantes porque igual eso a los jóvenes les ayuda muchísimo para despejar la mente, para recrear un poco, para divertirse en el fútbol y para que aprendan a ser ganadores. Es algo muy lindo, es algo muy emotivo y bueno, sobre todo, como dije, ayuda a los chicos a mantener las mentes ocupadas, a hacer deporte, que es algo muy sano para el chico hoy en día. El torneo se realizará desde el 15 de septiembre hasta el 7 de octubre como parte de las actividades que está organizando el Ministerio Litoral por las fiestas de independencia de Guayaquil. La idea es fomentar además del fútbol otras disciplinas que de alguna manera han sido relegadas, para ojalá con este tipo de torneos se puedan ver que salgan nuevas figuras en las distintas disciplinas. El fútbol es categoría superior, en atletismo hay dos o tres categorías, esto inicia el 15 de septiembre en la inauguración y culmina el 7 de octubre en la final de fútbol masculino-femenino y la prevención que será en el Estadio Capuel. Lo venimos trabajando aproximadamente desde hace dos meses, la idea era un poco incentivar a los chicos que por medio del deporte se alejen de algunas actividades negativas que se puedan presentar y lo hemos venido trabajando hace aproximadamente dos meses en reuniones con los distintos colegios y también gracias a la ayuda de distintas instituciones que se han sumado, como por ejemplo la SPOL, como por ejemplo la directiva de MEDEC de Barcelona que el día de hoy permitieron que estén aquí jugadores como Máximo Vanguera, como Milagroso Mendoza, como Jason Zambrano, como Giovanni Camacho en el sorteo de los grupos, nos han cedido las canchas, instituciones como la SPOL, entonces eso también motiva porque se ve que hay un interés general por promover el deporte y eso es muy positivo. Más de 20 colegios se han inscrito para participar en las diversas categorías propuestas por la Copa Independencia 2009, todo con el fin de promover el deporte sano y el esparcimiento de nuestros adolescentes.